Hola, ¿qué tal mis amigos del show de Nelson? Yo soy Jennifer Peña, aquí en su nuevo segmento, La Hija del Coche. Santiago, la capital del Cibao, es la ciudad dominicana que mejor guarda sus tradiciones. Como dice la gente, Santiago es Santiago, la ciudad corazón. Amante de su cultura e historia. Dentro de la historia del coche en Santiago, quisimos interactuar con uno de los cocheros con más tiempo en el área. Se trata del señor Hidalgo Pichardo. Le vine a hacer unas cuantas preguntitas de usted, de su vida y de la historia del coche. La historia del coche, yo tengo experiencia en eso. Tengo como 45 o 50 años. Yo empecé cuando la carrera era 25 cheles. ¿25 cheles? ¿Y ahora? No, ahora cualquier carrera cuesta 500, que 300, que 400. Ahora dígame una cosa, usted me la hace a mí gratis, ¿verdad? Te llevo. Usted me la hace a mí de gratis. Usted me la hace a mí de gratis. Ustedes dan a ellos siempre, ¿sabe cómo es que uno está aquí partido buscando al que ser moro de los hijos? ¿Cuántos hijos tiene usted? Bueno, mantengo tres, pero he tenido 11. ¿Cuántos? Con la misma mujer. Con tres mujeres. Con tres mujeres. O sea, explíqueme eso. Usted tenía una primera esposa, una segunda, una tercera. Tenía una y tuvimos cinco muchachos. Cuando tenía la más grande de cinco años, cinco eran las machinas, seis meses, dos años. Yo me quedé ahí los crié. ¿Usted los crió? Yo cocinaba, yo lavaba, yo lavaba, yo cocinaba, yo le hice a cena, yo lo bañaba, yo le arreglaba la cámara, todo, porque las más chicas eran de cinco años y no sabía nada. Hallé una otra mujer, niña Juntaluna, y ahí tengo tres muchachos con mi esponeta. Uno de 17, uno de 15 y uno de siete. Dígame algo, ¿qué pasó con la primera esposa? No salió muy buena. ¿No? No. Ander de andre. Pero usted salió un excelente padre. Ah, eso sí. Yo, todo lo que me gustaba, lo tuve que dejar. A mí me gustaba bailar, a mí me gustaba bailar, a mí me gustaba bailar, a mí me gustaba bebé, y tuve que dejar todo eso para poder traerme sin ti. Eso sí, eso yo lo encuentro. Pero gracias a Dios que lo crié y todos me quieren mucho. Mira este coche, yo estaba en un coche alquilado y hablé con una que tengo en Puerto Rico. Digo, estoy pasando hambre aquí, como a los seis meses mandó el marido. Ok, eso es fruto del esfuerzo que usted desempeñó con sus hijos, por ser excelente padre. Y dígame algo, con su segunda esposa, que después pasó a la tercera, ¿qué pasó con la segunda? Bueno, la segunda no era como una esposa, la segunda era... Era una chula. Como yo le dije a usted, que ya me gustaba siempre, muchas cositas. Muchas cositas, pero esas cositas. Eran cositas con las mujeres o cositas con usted, así. Quiero decir que yo bebía, bailaba, parrandeaba, me gustaba con las mujeres, y tuve una hija. Y en el clavo. Tuve una hija en otra mujer. Con otra en la calle, esa es la tercera. Sí. ¿Esa es la tercera? Sí. ¿Y con esa se quedó? No. ¿No? No, porque esa no fue mujer mía, esa fue una picadita. Pero con esta que tengo, sí, con esta mañana tengamos 19 años ya juntos. 19 años. Sí, ella es un muchacho para mí. Un muchacho para usted, usted que es más joven. Quiero decir que es un muchacho, sí, para mí. Ella ahora cumplió 38. ¿Y usted tiene? 74. Esa es la mujer que no se le pregunta la edad. Usted sabe, a usted ya le podía preguntar dónde le pido. Usted lo dijo. Entonces, ¿a qué hora usted se despierta para venir a trabajar aquí? A las 6. ¿De la mañana? A día a buscar el otro, a las 5. Lo busco, lo llevo, leche de maíz, leche de diario de maíz. Después lo baño. Y después a las 10 o las 11 cojo para acá. Y a las 5 voy para mi casa. Usted, pero usted le tiene ganancias, por lo menos, un poquito en el día. ¿Cuánto usted se gana? Bueno, al día que no se gana nada, es el día que se gana. Yo, le doy gracias a Dios, ha criado a todos mis muchachos con el coche. Porque yo les he durado 10 años ya, pero con el coche es más que lo he criado. Yo he criado a todos mis muchachos, y es los otros grandes, los que están casados todos. Estoy criando ahora esto también con el coche también. Entonces, quiere decir que yo le agradezco mucho al coche. O sea, que usted diría que esa es la experiencia más importante que usted ha tenido. Sí, porque se ha dado a mis hijos. Ahora, como a usted le gustaba a las mujeres, yo le tengo una preguntita. Sí, yo no. Las mujeres y las doñas que se montaban en su coche, ¿usted no le tiró el lojito a ninguna gente? No, 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 trabajando no, porque el trabajo no se puede meter con otra cosa. Yo tiraba los pies a las muchachas y a las mujeres, a las que me gustaba, era cuando yo andaba a mi vida. Pero aquí en el coche, si usted viene y se me monta en este coche, yo no puedo decirle a usted. Ah, no, eso está muy bien. En 45 años que usted tiene ni a una, le pico el ojo. No, no, de trabajar. Que yo monte aquí en este coche, yo soy el que la cuido. Bueno, macho, hembra o muchachito, lo que sea. Eso me parece muy bien. Sí, así es que yo he trabajado todo el día. En ningún momento usted le reprochó a sus padres el hecho de no ponerlo en la escuela. Escúcheme, en aquello tiempo, bueno, porque se curaba ya y eso fue el tiempo que me impusieron a buscarle la comida a los otros. Y eso es lo que yo hacía. Usted compraba una moto y una cocina en la comida. Con una moto le damos a usted, más vices, coconetes, de todo con una moto. Este es Hidalgo Pichado y le manda un saludo a esta muchacha muy simpática. Estoy dialogando aquí con ella, la edad que yo tengo en el coche. Y un saludo para la hija del coche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!